Bueno, primeramente le damos la gracia a Dios por permitir estar aquí en este hermoso país y por el sacrificio que hemos logrado todo un año y dos meses, que desde verano, carnaval allá en Panamá, Semana Santa, fiesta patria, Navidad, Año Nuevo, todo este tiempo juntos como familia luchamos por un objetivo y todo ese sacrificio que hemos hecho lo estamos viendo en el día de hoy que es clasificar al mundial. O sea, el sacrificio era mucho para este grupo. Bueno, este grupo se ha conciliado con un grupo humilde que siempre hemos puesto a Dios en el primer lugar y todo este sacrificio se viene de enero que empezamos cuando eran los 35 que el profe nos llamó y solo están los 20 mejores de Panamá y los que han quedado allá también son buenos, pero el profe nos cogió con nosotros y nos dio el esfuerzo y la humildad para seguir adelante en este torneo. Cuéntenos un poco ahora de las esperanzas siguiendo el partido y el campeonato de aquí de Conga Capsupe. Bueno, la verdad es otro objetivo que tenemos en mente. Un rival muy duro como es México, pero allá en Panamá es una rivalidad muy grande contra México y no vamos a jugar la vida como todos los partidos que lo hemos hecho aquí y se va a agarrar hasta el último minuto. Muchas gracias, Julián. Bueno, realmente le doy un saludo a mi mamá, de parte de allá de Caimitillo. Y bueno, ¡gózatelo, Panamá! ¡Gózatelo! ¡Gózatelo! Gracias. ¡Gózatelo, Panamá!